Hablando precisamente de inseguridad, tenemos información en vivo con nuestra compañera Fiorella Martínez. Un cambista ha resultado herido tras un asalto también un agente de seguridad que custodiaba una agencia bancaria. La información en vivo, hay una conferencia de prensa con el ministro del interior en este momento. Fiorella, contigo. Marisol, buenas noches. Así es, nos encontramos en la comisaría de Barranco. Ahora el ministro del interior está respondiendo acerca de este caso de la empresaria que aún continúa secuestrada y que es una situación que también le preocupa a todos. Ministro, por favor, primero para poder detallarnos este caso de la empresaria, reiterarnos la información. Ella ha sido liberada, no ha sido liberada, por favor, para confirmarnos la información. No, la empresaria se encuentra lamentablemente retenida. Hemos recibido instrucciones expresas de la familia de no vincularnos, ya que ellos se encuentran en una comunicación directa. Estamos respetando esa posición porque nuestra principal preocupación es la integridad de la persona, en este caso, secuestrada. No obstante, la policía está cumpliendo su rol de oficio, pero lo que todos deseamos es que esta señorita empresaria pueda ser liberada en las próximas horas, que como reitero, en realidad, es la preocupación de todos nosotros, su integridad. Ministro, ¿se refiere a que estarían haciendo un diálogo para entregar dinero a cambio de su liberación? Mayores detalles no tengo al respecto, como sostengo, es una comunicación que la familia está manteniendo directamente y nos ha solicitado que ellos van a tratar este tema. Nosotros estamos respetando, nos hemos apartado de estas conversaciones. No obstante, vuelvo a reiterar, la policía está cumpliendo su rol de oficio y esperamos en las próximas horas, en realidad, tener resultado. ¿Tenemos información si está bien, si está a salvo? ¿Alguna prueba, imagen? Vuelvo o reitero, no lo tenemos, la familia está manejando todo esto de manera muy hermética. Nosotros lo respetamos con la autoridad porque sostengo, nuestra principal preocupación en este momento es la integridad de la persona, en realidad. Y ahora también, Marisol, respetando la integridad y también de un cambista y un agente de seguridad en un banco aquí, en Barranco, ha sido capturado un sujeto que asaltó en compañía de sus cómplices de la banda Los Malditos Chamos del Sur. Por favor, coméntenos cómo se ha dado esta captura, ministro, también aquí en compañía del coronel Infante. Bueno, efectivamente lo que ocurre es que este presunto delincuente que se hace identificar, porque tampoco tiene ningún documento, como José Manuel Sierra Borges, de nacionalidad venezolana, de alias Perro Flaco, integrante de la banda Los Malditos Chamos del Sur, asaltó a un cambista, lo hirió de bala, gracias a Dios está fuera de peligro, también agredió a un vigilante del banco BAMBIF, al cual le retira su arma de reglamento, y pretende huir conjuntamente con sus cómplices, en un trabajo integrado entre la policía, la comisaría, los serenos de la municipalidad de Barranco, la policía de turismo, que también se sumó, aplicamos el plan Cerco y logramos capturar a este delincuente. Aquí lo que nosotros estamos solicitando, una vez más, es el compromiso de todos los actores del círculo penal. Nuestra señora alcaldesa lo acaba de referir, la policía, su misión es poner a disposición del Ministerio Público a quienes infringe la ley. El Ministerio Público tiene que solicitar el mandato de prisión y el Poder Judicial concederlo. A esta persona no la podemos ver en las calles, y lo que vamos a hacer como gestión, como sector, lo que ya es sostenido, es que vamos a salir a cazar a los delincuentes. Los alcaldes se están comprometiendo, la policía se está comprometiendo, estamos saliendo a las calles. Lo que necesitamos es, hoy por hoy, que todos los actores se comprometan. Y quiero aprovechar las cámaras para informarles que el día de mañana, a primera hora, estoy solicitando formalmente una audiencia con el fiscal de la Nación para poder tratar estos temas específicamente de la lucha contra la criminalidad y de la participación del Ministerio Público en actos como estos. Así que solicito públicamente al señor fiscal de la Nación que hagamos a un lado aquellas diferencias que pudiéramos salvar y que nos involucremos todos como actores en la lucha contra la criminalidad en este tratamiento del flagelo que nos está atacando a todos. Como reitero, el día de mañana, a primera hora, está entrando la solicitud de audiencia y espero que el señor fiscal me pueda recibir en su despacho. Coronel, también se ha logrado recuperar el canguro con el dinero que le robaron a este cambista y además dos armas. Efectivamente, este delincuente, la primera arma que se presenta acá a la vista es el arma con la cual el delincuente atacó al cambista y lo hirió con un disparo en el abdomen. Esta arma de acá, el revólver, le pertenece a la seguridad del banco Bambit. Y acá en el canguro hay 600 soles que son recuperados también del cambista. Asimismo, se ha recuperado el chaleco. El delincuente también al momento de perpetrar el delito estaba también con un chaleco antibalas. Todos estos recaudos van a ser puestos a disposición del Ministerio Público como un medio de prueba para que ellos a la vez hagan la denuncia correspondiente ante el órgano jurisdiccional. ¿Cuántos cómplices aún faltan capturar? Son tres los cómplices que tenemos fijados dentro del tema de la línea de investigación que tenemos. Dos motos, tres cómplices. Este no logra huir porque es perseguido por nuestro personal policial de la comisaría, por el personal de turismo y también por el personal de serenazgo que ya se había activado el plan cerco. Bien, Marisol, esa es la información que tenemos en Barranco y por supuesto estos cómplices tienen las horas contadas. Importante información en vivo, Fiorella Martínez, gracias. Importantes declaraciones también del ministro del Interior que ha dicho que no están interviniendo en el secuestro precisamente de la empresaria Jacqueline Salazar ha pedido de la familia, que la familia está negociando directamente con los secuestradores y que también el día de mañana está solicitando una audiencia con el fiscal de la Nación porque este trabajo de la lucha contra la inseguridad tiene que ser un tema integral. La policía, el Ministerio Público y también por supuesto el Poder Judicial. Gracias, Fiorella, por este último minuto desde Barranco.